Sí, la verdad que sí, ha sido una pena. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos competido muy bien y como te digo, nos vamos con mal sabor de boca por los últimos minutos, que teníamos ahí muy cerca los tres puntitos, pero creo que podemos irnos orgullosos porque un gran reto nuestro era competir también fuera de casa y creo que hoy lo hemos hecho. Creo que los primeros minutos nos han apretado, hemos sabido aguantar, luego nos han llegado el gol, pero bueno, no nos hemos venido abajo y hemos podido remontar el partido y tanto que remontar el partido que si no es por los últimos minutos nos llevamos los tres puntos. Era un objetivo marcado nuestro, que en casa veníamos haciendo las cosas bien, compitiendo bien y nuestro reto era también hacerlo fuera de casa y creo que hoy lo hemos hecho y hay que seguir por esta línea. Sí, estoy contento porque llevaba muchos partidos buscándola y bueno, estoy contento por ayudar al equipo también en las estadísticas y creo que eso es positivo, que metamos gol, que demos asistencia porque como te he dicho, ayudamos al equipo también a ganar.